El monje benedictino Arnaldo de Guayón En 1595, el monje benedictino Arnaldo de Guayón publicó un libro destinado a pasar sin pena ni gloria. Pero cinco siglos después de ver la luz, su influjo y misterio sigue creciendo. La obra, titulada El Ignum Vitae Ornamentum Endeclus Ecclesiae, relata la vida de algunos monjes benedictinos. De hecho, lo que de Guayón dice de todos ellos se ha olvidado. De todos menos de uno, de Malachio Morgair, más conocido como San Malaquías. Había nacido en el año 1094 en Armagh, Irlanda. Con 30 años fue nombrado orbispo de Cornet. Más tarde se convertiría en primado, la más alta autoridad eclesiástica del país. Ya entonces comenzó a granjearse cierta fama visionaria y profética. Dice de Guayón en su obra que escribió un augurio sobre los papas que existirían en la iglesia católica. Un texto que aparecería publicado por primera vez en ese año 1595. Se trata de un listado compuesto por 111 lemas o divisas. Estaban escritos en latín. La profecía se inicia en el año 1143 con el papa Celestino II. Correspondía a los papas que seguirían al momento de su redacción. Evidentemente cuando Malaquías escribió sus lemas no conocía cuáles iban a ser. Pero lo abrumador de sus aciertos hizo pensar a los críticos que surgieron en el siglo XVII. Que aquellas profecías eran apócrifas y que fueron escritas quizá por el mismo de Guayón. Así pues, solo el tiempo aclararía el contenido visionario o no de los 111 lemas. Y efectivamente las profecías de San Malaquías siguieron cumpliéndose. Todas señalan el lugar de nacimiento, el escudo familiar, el momento de la elección del sumo pontífice. O un hecho singular y definitorio del papado de cada uispo de Roma. Así por ejemplo, el lema 85 correspondía al sumo pontífice 85 desde Malaquías. Se trataba de Clemente X. Fue elegido en 1670, casi un siglo después de la aparición de los lemas. Malaquías le atribuyó la sentencia de Frúmine Magno. Que significa, del gran río. ¿Y qué dice la historia? Pues que Clemente X. nació en una casa a orillas del río Tíber. Que en ese mismo día se desbordó. Y que el niño fue salvado de las mismas aguas por su nodriza. Así los lemas fueron encajando con todos los papas. Anteurbano III por ejemplo profetizó. Lilium et rosa. El lirio y la rosa. Las dos flores que casualmente aparecían en su escudo de armas. Algo parecido sucedió con León XIII. Nombraba obispo de Roma en el año 1878. Su lema es luz en el cielo. Y casualmente en su escudo familiar. Aparece un cometa de oro sobre fondo azul. Por razones obvias. Las profecías de San Malaquías están de actualidad. La razón es sencilla. El benedictino profetizó que hasta la destrucción de Roma existirían 112 papas. Y a la actual le corresponde el número 110. Además los últimos aciertos del profeta son más que significativos. A Juan XXIII le correspondía el papado 107 en la lista. Su lema es pastor en nauta. Pastor y navegante. Podría ser casualidad pero siendo niño. El llamado papa bueno su primera profesión conocida fuera de pastor. Más tarde llegaría a ser obispo de Venecia. Y se le otorgó el título de navegante de Venecia. Mientras a Pablo VI el papa 108. Le correspondía el lema flor de las flores. Y la flor de las flores ha sido siempre la flor de lis. Y la flor de lis es lo que destaca en el escudo familiar de Pablo VI. El azar lo tiene más complicado respecto al papa 109 Juan Pablo I. Al pontífide que duró solo 33 días le correspondía el lema número 109. Decía así. De la mitad de la luna. Veamos. El nombre real de Juan Pablo I es Salvino Luciani que significa luz de luna. Nació en la localidad de Beluno. La bella luna. Además nació cuando la luna estaba en la mitad de su fase en cuarto creciente. Fue ordenado sacerdote cuando la luna estaba en la misma situación. Situación que se repitió al ser nombrado obispo y también al ser elegido papa. Del trabajo del sol es el lema que le corresponde al actual pontífice. Algunos intérpretes lo asocian a su lugar de nacimiento. Otros señalan que alude a que si durante su pontificado se han vivido los momentos de máxima actividad solar de los últimos siglos. Algunos al tenor de sus últimos pasos dicen que es el papa de Fátima el que desveló el tercer secreto revelado a los pastores cuando se produjo el llamado milagro del sol de 1917. El siguiente papa a quien le corresponde el lema la gloria del olivo será el penúltimo. Se cree que puede asociarse a un pontífice de origen judío. Luego según la profecía de Malaquías que se ha cumplido fielmente hasta ahora llegará el último obispo de Roma Pedro I que asistirá a la destrucción de la ciudad santa. Los cálculos efectuados por los estudiosos de esta profecía indican que esto puede ocurrir entre los años 2027 y 2031. Entonces sabremos si la profecía del siglo XVI es auténtica o no.